En sus inicios, la Unión Europea trató de romper los esquemas más frecuentes de las organizaciones internacionales en materia de financiación. Normalmente estas se nutren desde el punto de vista económico de las aportaciones directas de los Estados miembros, lo que hace que aquellos Estados que más aporten tengan también más peso político en la propia organización, por ejemplo determinados cargos o determinados nombramientos. Para evitar esto, la Unión Europea, desde su creación, ha querido generar una serie de recursos que llama recursos propios, que son independientes o deberían ser independientes de su origen geográfico o estatal. Nos los enumera el profesor del Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED, Justo Corti. El primer recurso propio que se crea y con el cual se esperaba suplir todas las necesidades económicas son los aranceles. La Unión Europea es una unión aduanera y por lo tanto lo que se hace fue europeizar los aranceles, es decir, ese impuesto que pagan todos los productos que vienen de terceros estados, sin importar si entran por un puerto u otro, si entran por Barcelona o entran por Rotterdam, pagan un único tipo de arancel y ese dinero va directamente a las arcas de la Unión. Lo que ocurre es que cuando se crea la Comunidad Económica Europea, estamos hablando fines de los 50 y se desarrolla en los años 60, es un periodo donde internacionalmente se realizan una serie de negociaciones, unas rondas, que son las rondas del GATT, a través de las cuales la gran mayoría de países acuerda reducir los aranceles para fomentar el comercio internacional. Por lo tanto, esos aranceles que iban a ser el recurso propio principal de la Unión Europea, era cada vez menor y por lo tanto fue necesario buscar otros recursos. El segundo recurso propio que se ha buscado fue una parte del impuesto del IVA. En realidad no es técnicamente un IVA europeo, es verdad que países, por ejemplo, en España cuando ingresa a la Unión Europea no existía el IVA y se tuvo que crear para poder solventar, diríamos, esta contribución tributaria a la Unión, pero sí que es una aportación nacional que se calcula en relación con la base imponible del IVA y por lo tanto está vinculado al consumo de ese país. Esto genera una serie de controversias porque hay estados, sobre todo los que eran menos desarrollados, en donde el consumo representaba una parte muy importante de su economía y por lo tanto proporcionalmente pagaban más de esta contribución en base al IVA que otros y por lo tanto se decidió limitarla, llegar a un límite. Existen otros recursos propios que son menores, como por ejemplo las exasiones agrícolas que no dejan de ser una suerte de arancel variable para productos agrícolas o las multas y sanciones económicas que impone la Unión a particulares o de sus propios funcionarios, pero realmente estos son insignificantes. Pero recursos como los aranceles o el IVA seguían siendo insuficientes. ¿Cómo cubrir entonces el resto de necesidades que prácticamente alcanzaban el 65% del presupuesto? Para ello se acudió a las aportaciones nacionales en base al Producto Interior Bruto de cada país. Nos damos cuenta que al final la Unión Europea no se diferencia tanto de otras organizaciones internacionales, es decir, la principal parte de su presupuesto los aportan los estados miembros en relación al tamaño de su economía y así podemos entender porque economías grandes, por ejemplo Alemania, tienen gran peso en la Unión porque economías grandes que consideran que no reciben lo suficiente de las instituciones europeas o de los gastos que hace el presupuesto europeo, por ejemplo Reino Unido, se quiere salir de la Unión y economías también grandes como Francia, por ejemplo, han exigido desde el principio que el presupuesto de la Unión incluya una partida muy importante que es la partida agrícola en donde Francia tenía un especial interés porque su economía gira en gran parte en base a la agricultura. Una vez que tenemos el presupuesto es interesante conocer cómo se gasta el dinero. Le preguntamos al profesor Corti cuál fue el planteamiento inicial de la Unión Europea en un principio. La Unión Europea no deja de ser un gran acuerdo político entre Francia y Alemania. Es decir, el germen de la Unión Europea, ese discurso del 9 de mayo cuando le tiende la mano Schumann a Alemania para reconciliarse y crear conjuntamente un futuro mercado inicialmente del carbono y el acero y luego ampliado a todos los productos, a las cuatro libertades, no deja de ser un gran acuerdo político entre Francia y Alemania. Entonces la creación de un mercado desde el punto de vista económico se sabía que un mercado único iba a favorecer esencialmente al país que tuviese grandes fábricas, fuese productor de manufacturas porque las manufacturas son los productos que tienen mayor valor agregado. Francia iba a salir en parte perjudicada de este acuerdo porque tradicionalmente Alemania era un país exportador de manufacturas. ¿Qué pide a cambio de aceptar estas manufacturas alemanas? Pues pide que la organización que se crea, esta organización internacional, la Unión Europea, se va a hacer cargo de uno de los principales gastos que tenía el presupuesto nacional francés que eran los gastos agrícolas o las subvenciones agrícolas. Como decíamos antes, los ingresos de la Unión Europea son principalmente aportaciones en base al PIB, donde Alemania tenía un PIB mayor y por lo tanto más aportaba. Y en segundo lugar, derechos de importación, aranceles, donde Alemania también contribuía mucho porque al producir mucho también importaba materias primas a gran escala, hace que indirectamente el acuerdo fuese que Francia aceptaba comprar manufacturas alemanas, a cambio que el presupuesto comunitario pagado principalmente por Alemania se hiciese cargo de la política agrícola de forma exclusiva. Es decir, la política agrícola común europea es la primera política a nivel europeo que no puede ser desarrollada por los Estados miembros, sino que sólo puede ser desarrollada por la Unión. En este punto vamos a detenernos por un instante en un capítulo de gasto que ha sido muy importante para el desarrollo de un país como España, los fondos de cohesión. Los fondos de cohesión, junto con los fondos estructurales, responden a una vieja teoría económica que dice que en un mercado, cuando se rompen realmente las barreras artificiales, lo normal es que los estados y las regiones tiendan a hacer suerte de convergencia. Es decir, los estados y regiones más pobres tiendan a crecer más rápido que los ricos y por lo tanto tendan a acercarse o a converger con estos. Cuando se vio que esto no ocurría tan rápidamente como era esperado, se dijo no, el problema es que esas regiones no convergen porque les falta una base, una infraestructura suficiente para poder converger y por lo tanto es necesario darles una ayuda, echarles una mano para que crezcan más rápidamente. Esto surge en los años 70 con los fondos estructurales y en los 80 cuando se crean los fondos de cohesión. Por cierto, hay instancias de España que piden una suerte de compensación a cambio de su ingreso a la Unión Europea y su apertura del mercado. Y estos fondos necesitan, claro, una aportación. Tenemos que tener en cuenta que la política agrícola, que fue la primer gran política europea, comenzó a crecer exponencialmente, sobre todo en los años 70 y principios de los 80 y llegó a representar prácticamente el 70% del presupuesto comunitario. ¿Qué se hizo entonces? En los 80 se decide prácticamente congelar la política agrícola para que no siga creciendo y por lo tanto que todo crecimiento del presupuesto se destine a otras partidas, principalmente a los fondos estructurales y los fondos de cohesión. Tenemos que decir que también estos fondos de cohesión, además de lo que dice la teoría clásica de fomentar el crecimiento a estas regiones más pobres, también es una forma de consolidar el mercado. Es decir, si un país o una región es demasiado pobre, tampoco dispone de dinero como para comprar productos y servicios y por lo tanto, en cierta medida, perjudica a las regiones más ricas productoras. En este sentido, era necesario que la convergencia garantizase que el consumo se mantuviese de una forma medianamente estable. Finalmente, el profesor de Derecho Internacional Público de la UNED, Justo Corti, comenta cómo se ha ido matizando, con el paso de los años, la orientación del gasto dentro de la Unión Europea. Básicamente entonces decíamos que inicialmente era en gran medida agricultura, luego en los 80 se meten los fondos de cohesión y los gastos de los fondos estructurales. Y luego lo que ocurre es que a partir del Tratado de Maastricht, cuando se introduce la política exterior y las políticas interiores, se ve la necesidad de incluir nuevas partidas. Ambas, tanto la política exterior como la de seguridad interior, siguen siendo muy limitadas. Estamos hablando de unos porcentajes realmente bajos dentro del presupuesto comunitario. Lo que sí se vio la necesidad es de aumentar o redireccionar, mejor dicho, el gasto de ciertas cuestiones vinculadas con los cambios que se van produciendo a nivel político en la propia Unión. A partir, digamos, del año 2000, con la gran ampliación y también con el surgimiento de los partidos antieuropeos, se vio que el presupuesto comunitario no iba a poder seguir creciendo. Es decir, prácticamente había que redistribuir el dinero que ya había. Se llega a un acuerdo político a través del cual el presupuesto de la Unión no puede superar el 1,20% del PIB comunitario. Estamos hablando de unos niveles realmente muy bajos. Pensemos que los presupuestos nacionales normalmente están entre el 35 y 50% del PIB. El presupuesto sobre la Unión, el 1,2% es realmente ínfimo. Pero había que dar respuesta a las nuevas necesidades. Básicamente, la necesidad de reconversión y, sobre todo, de fomento del conocimiento de regiones no necesariamente pobres, pero que necesitaban la ayuda, el apoyo de la Unión Europea para seguir generando riqueza y seguir generando empleo. Y, en segundo lugar, por supuesto, el auge de la política medioambiental. Es decir, toda la política de cambio climático y el surgimiento de la necesidad de una política medioambiental realmente fuerte y bien estructurada necesitaba el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues una parte importante, algunas líneas de financiación dentro de lo que es el bloque de fondos estructurales y de cohesión se van a destinar a la generación de conocimiento y empleo, inclusive de zonas ya desarrolladas pero que necesitan estar a la vanguardia a nivel mundial en generación de tecnología, por ejemplo, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, robótica, etcétera. Y gran parte de lo que es el presupuesto agrícola se va a destinar a líneas medioambientales que están a caballo entre la producción agrícola, pero también la protección del medioambiente. Y de esa forma se recicla, por así decirlo, ese dinero hacia unos objetivos que anteriormente no estaban suficientemente atendidos. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el